Bueno, Alan, buenas tardes. ¿Cómo vienen llevando esta semana en lo grupal, después de una buena recuperación por Copa Argentina y también en lo personal? Imagino que es una semana importante para vos por tu actuación del fin de semana y por lo que se viene. Buenas tardes. Sí, la verdad que es muy importante haber pasado a cuartos de final, porque no habíamos iniciado bien el torneo. Fue una revancha contra Atlético porque algo atípico, habíamos jugado el lunes y bueno, después tener revancha nuevamente, eso son las cosas que tiene al fútbol y bueno, por suerte pudimos pasar de ronda y la verdad que cambió el ánimo, cambió el ánimo del plantel. Si bien, a ver, es un plantel muy unido, creo que este pase de ronda, esta alegría que tuvimos, nos vino muy bien de cara a lo que es el partido con Belgrano. Cuando decís que cambió el ánimo, interpretamos que a lo mejor también Newell, más allá de lo futbolístico, está teniendo un problema anímico en la parte motivacional. Digo, pensando en esto que cuando se pierde no se hace todo mal y también cuando se gana tampoco se hace todo bien. No, no lo creo así. A ver, creo que veníamos teniendo problemas de esas tensiones. A ver, a mí me tocó ver el partido con Godoy Cruz y bueno, creo que ellos tuvieron dos errores al principio del partido que nosotros no pudimos capitalizar y después, bueno, en la primera jugada de gol, el Morro García que no venía haciendo goles, nos clavan el ángulo y la verdad que no estábamos con esa liga. Es una verdad, hay veces que venís un poco torcido y es lo que nos venía pasando. No creo que ningún rival nos haya superado. Salvo quizás el partido con Vélez, que por ahí nosotros entramos un poco dormidos porque, a ver, al minuto estábamos perdiendo 1-0, pero creo que veníamos teniendo problemas de esas tensiones y bueno, el otro día creo que merecimos ganar en los 90 minutos, pero bueno, por suerte pasamos en los penales. ¿Cómo está la competencia interna entre los arqueros y qué posibilidades tenés tal vez de ser titular en el próximo partido? No, a ver, competencia siempre la hay. Loco Ibáñez es un excelente arquero, yo sabía que venía a competir por un lugar y es lo que estamos haciendo. Después creo que Omar decidirá quién va a atajar, así que por mi lado, por el de él, entrenando al máximo. Alan, buenas tardes. De Felipe siempre hace hincapié en el atrevimiento, que le falta al equipo atreverse. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Le falta esa soltura a la hora de manejar la pelota? A ver, quizá lo que yo veo mucho es desatenciones, desatenciones que nos venían costando goles, pero también, como te digo, lo veo en otros equipos y nosotros teníamos la desgracia que nuestras desatenciones terminan en goles. Quizás interpreto lo que busca decir es que busca un cambio, que busca un cambio, que busca un plus, un plus que estamos necesitando para llevarnos los partidos. Hablando justamente de las desatenciones que tuvo el equipo, bueno, el sábado prácticamente hizo un muy buen partido defensivamente, no tuvo errores salvo alguna, bueno, el mano a mano que tuviste que tapar vos, pero fue la única que tuvo, después estuvo muy atento en la defensa. Ahora, ¿crees que falta ese plus en la ofensiva para que el equipo se suelte más para que haga los goles? ¿Sea más simple a la hora de definir? No sé qué es lo que está faltando, creo que pienso yo por ahí capitalizar un poco las situaciones de gol que tenemos. A ver, igualmente el otro día, a mi modo de ver el partido, creo que Lucchetti fue la figura y si hablamos de que el arquero rival es la figura, algo bien estamos haciendo y no estamos terminando bien las jugadas porque fueron situaciones muy claras. Creo yo que en donde podamos silvanar algunos buenos resultados se va a ver otro nivel. Por lo que decís, no tenés la confirmación de que vas a ser titular o no habló Omar con vos, pero ¿qué sentís? No, no, a ver, decir si juego o no, no me parece, no, ¿qué siento? No, siento que estoy con muchas ganas, creo que la decisión la tiene Omar y si me toca jugar bienvenido sea y si no apoyaré de donde me toque. El balance que hiciste de tu partido el otro día, quedaste conforme, me imagino. Sí, sí, sin duda, haber arrancado de esta manera, terminar con el arco cero siempre es importante para un arquero, te da confianza. Es verdad que por ahí tuvo un partido poco atareado porque, bueno, quizás Atlético no es un equipo que genere muchas situaciones, si bien, a ver, está en cuarto de final de Copa Libertadores, pero es un equipo que se basa en un sistema sólido de dos líneas defensivas y por ahí trabajar mucho en la segunda jugada. También que le hayan expulsado un jugador en el primer tiempo los complicó, hizo que se haga un poco, generalmente cuando los equipos quedan con un hombre menos, lo difícil es atacar, no defender, porque vos seguís defendiendo con dos líneas de cuatro, lo que se complica un poco es a la hora de atacar. Desde que ustedes ganaron el sábado se está hablando de la posibilidad de un clásico con Central en la Copa Argentina. Estos días se lo preguntamos a los jugadores de Central y, bueno, no quieren hablar demasiado porque a ellos todavía les falta un partido, les falta ganar la Almagro para enfrentarse con ustedes. ¿Qué pasó aquí? Se habló esta semana de la posibilidad de un partido con Central, ¿les da cierta ventaja que ustedes ya estén en cuartos? No, a ver, lo que se habló todo el tiempo del partido con Belgrano, es la verdad. A ver, me toca vivir algo distinto desde que llegué a la ciudad, que me encontré con un mundo distinto de lo que es el fútbol, algo muy pasional, allá quizás hay muchos equipos, acá se habla de Newell o Central, importa lo que hace Newell y Central. Y bueno, como vos decís, para mí Central tiene un partido muy complicado con un Almagro que estuvo por ascender el torneo pasado, que mantuvo a alguno de sus jugadores. Y bueno, creo que lo tienen complicado. Si me preguntas a mí, me gustaría, me gustaría un nivel central, me gustaría vivir un clásico. Y bueno, pero como te digo, de lo que se habla acá es del partido del sábado con Belgrano. Hablando del partido del sábado, ¿qué análisis podés hacer del rival? Es un rival que viene levantada, pero que también está en ese lote de ahí abajo y parece ser que sería una final ya también el del sábado que viene con Lanús. O sea, serían seis puntos importantes que Newell puede llegar a lograr. Sí, sin duda, sin duda. A ver, lo que pude ver de los partidos con Belgrano, que es un equipo muy sólido defensivamente y que tiene un jugador distinto que Suárez Arriba, que bueno, que es un jugador que ha jugado en el fútbol europeo y es muy importante para el sistema y para el juego de Belgrano, si bien tiene jugadores muy completos. Es lo que pude ver. Creo que le han convertido pocos goles. Eso habla de, bueno, del buen trabajo defensivo del equipo. Y sí, con respecto a que es un partido vital, pero bueno, nosotros estamos con confianza en lo que podemos hacer. Creo que lo bueno que tenemos es que Newell sale siempre a ganar en todas las canchas y, bueno, esperemos que se dé un resultado favorable. Vos normalmente siempre estuviste rodeado de defensores de mucha experiencia, Cubero, Nasuti en tu momento, que estuvieron con vos y varios más, pero ahora te toca, por ejemplo, Stefano Calegari, que el otro día agarró la pelota, pero con mucha actitud, con mucha confianza, y es raro que un jugador tan joven tenga esa actitud y esa confianza a la hora de un penal decisivo. Vos cómo lo ves en las prácticas, cómo lo ves en los partidos. No, no, sin duda, sin duda coincido en el punto de que si bien es joven, está haciendo sus primeras armas, se lo ve con mucha templanza. A ver, patear un quinto penal no es poca cosa y lo hizo muy bien y se lo vio muy seguro. Después creo que tenemos muy buenos centrales. A ver, si bien me ha tocado jugadores experimentados, viven en una etapa en Vélez en donde quizás había muchos jugadores que estaban haciendo sus primeras armas también. Y bueno, creo que lo que más se busca con esos chicos es el tema de la comunicación, de hablarles y bueno, esperemos que tanto él o el que le toque jugar tenga un buen partido el sábado.